Había una vez en el salvaje oeste americano una tribu de indios. Se llamaban apaches mezcaleros y les temían todas las tribus, pues eran valientes en la batalla y astutos como coyotes. El mejor de sus guerreros se llamaba Winnie Too. Era tan alto y fuerte como un oso, y cuando cabalgaba parecía que él y su montura eran un solo animal. Desde hacía unos cuantos años, los indios habían descubierto a un nuevo enemigo, al que parecía imposible vencer, los rostros pálidos. Tenían palos de fuego que mataban desde lejos y eran capaces de recorrer grandes distancias en un gigantesco caballo de acero que ellos llamaban Tren. Las tribus indias decidieron reunirse para discutir cómo enfrentarse con los hombres blancos. Mi tribu antes galopaba por las praderas y cazaba el bisonte, dijo el jefe de los Comanches, que se llamaba Tecumseh. Pero ahora los campos están secos por culpa de los hombres blancos, y cada vez quedan menos bisontes. A nosotros nos va peor, intervino el jefe de los Xionis. Los rostros pálidos atacaron nuestro poblado y quemaron nuestras casas. Entonces, se levantó el gran Winnie Too. Se golpeó el pecho con orgullo y dijo, Yo soy Winnie Too, de los apaches mezcaleros, y no tengo miedo de los hombres blancos. Todos se quedaron asombrados por el valor de Winnie Too. Pero entonces, uno de los indios señaló al cielo y todos vieron grandes círculos de humo. Mirad, es un mensaje de los guerreros de las colinas, dijo Tecumseh. Winnie Too miró las volutas de humo y tradujo su mensaje secreto para todos. Las señales de humo dicen que llegan hombres blancos. Ahora podrás demostrar tu valor luchando contra los rostros pálidos, Winnie Too, dijo Tecumseh. El valiente guerrero cogió su hacha de guerra y saltó sobre su caballo. Una docena de guerreros cabalgaron con él. Al poco tiempo, vieron al enemigo. Era un hombre blanco solitario que galopaba veloz en dirección al poblado indio. —¡Qué extraño! —dijo Tecumseh. Un hombre blanco que cabalga solo por nuestra pradera. Será mejor capturarle antes de que pueda dar la alarma y avisar a los suyos de que estamos aquí. Tecumseh cogió su arco. Pero cuando estaba a punto de disparar, Winnie Too le dio un golpe que desvió el disparo. —¿Pero qué haces? —exclamó Tecumseh. —Por tu culpa el rostro pálido podrá escapar. Sin embargo, Winnie Too ya cabalgaba hacia el solitario jinete. —¡Cuidado, Winnie Too! ¿Es que nuestro hermano Winnie Too se ha vuelto loco? —preguntó Tecumseh a sus compañeros. —El hombre blanco puede matarle con su palo de fuego. —¡Vamos a ayudarle! —gritó uno de los guerreros. Los indios cabalgaron intentando alcanzar a Winnie Too, pero vieron asombrados que su gran jefe se detenía junto al hombre blanco y que ambos bajaban de los caballos y que en vez de atacarse, se abrazaban. Al llegar Tecumseh junto a ellos empuñando su hacha de guerra, Winnie Too le dijo con un gesto que no atacara. Los indios no sabían qué hacer, pero apuntaron al hombre blanco con sus flechas por si acaso. —¡Winnie Too! —dijo Tecumseh. —veo que hablas con lengua de víbora. —¡Nos has mentido! —Dijiste que lucharías con los rostros pálidos y ahora descubro que eres un traidor. —No, Tecumseh. Eres tú quien no sabes lo que dices —replicó Winnie Tooh. —Este rostro pálido es mi hermano, el viejo Manosegura. —¿Un rostro pálido es hermano de Winnie Tooh? ¿Cómo es eso posible? —preguntó Tecumseh. —¡Bajad de los caballos y os lo contaré! —dijo Winnie Tooh. Los indios, aunque con un poco de desconfianza, desarmaron sus arcos y descabalgaron. —¡Jau, valientes hijos de las praderas! —dijo el hombre blanco en la lengua de los indios. Los guerreros se quedaron asombrados porque nunca habían conocido a un blanco que supiera su lengua. —Esta debe ser una extraña historia, sin duda. —Dijo Tecumseh, que ya estaba impaciente por saber cómo era posible que un hombre blanco fuera hermano de Winnie Tooh. —Hace muchas lunas —comenzó a contar Winnie Tooh. —Cuando yo solo era un niño y mi padre era el jefe de los apaches mezcaleros, los guerreros regresaron al poblado con las pinturas de guerra y un prisionero. —Un rostro pálido con grandes bigotes. —¡Ese era yo! —dijo Manosegura sonriendo y acariciándose sus grandes bigotes rubios. —Yo nunca había visto antes a un hombre blanco. Y cuando mi padre decidió matarle, yo le pedí que no lo hiciera y que me lo regalara como mascota. —¿Como mascota? —exclamó Tecumseh cada vez más extrañado. —Sí, porque a mí el viejo Manosegura me parecía un animal, como un hermoso caballo. Entonces él no hablaba el lenguaje de los indios y yo creía que las palabras de su idioma eran como los aullidos de los lobos o como el rugido de las fieras. —¿Y qué decidió tu padre? —Mi padre dudó mucho, pero al final me dijo, —Este cara pálida es peligroso, hijo mío. Pero si le atamos las manos y los pies con fuertes correas, puedes quedártelo hasta que llegue la próxima luna llena. Pero nunca te acerques mucho a él ni le des la espalda. Entonces los guerreros le pusieron una fuerte correa de cuero en las manos y otra en los pies. Aunque podía caminar y mover las manos, no podía correr sin tropezarse. —¿Y qué hiciste tú, Manosegura? —preguntó Tecumseh, mirando por primera vez al hombre blanco con algo de simpatía. —Al principio me enfadé tanto que me puse a gritar e intenté golpear a todo el mundo. —Sí, pero solo conseguía darse golpes a sí mismo —dijo Winitoo. Y claro, eso parecía confirmar que era un animal incapaz de pensar. —Después, como vi que era imposible escaparme, tranquilicé —explicó Manosegura. —Pero pensé que en cuanto tuviera una oportunidad escaparía. Aunque mi padre me había regalado al rostro pálido, siguió contando Winitoo. También había decidido que lo mataría al llegar la luna llena. El día anterior a la luna llena salí a cazar con mi mascota. Había oído que en los bosques había un oso salvaje. Y quería capturarlo para demostrar a todos que era un gran guerrero. —¿Y qué sucedió? —preguntó Tecumseh cada vez más interesado. —Nos internamos en el bosque siguiendo las huellas del oso. Escondidos entre los matorrales, vimos a la fiera. Era una criatura magnífica, grande y poderosa, con garras afiladas y dientes cortantes. —Pero el joven Winitoo no tenía miedo —intervino Manosegura. —Ya era muy valiente, incluso siendo un niño. —Demasiado valiente —dijo Winitoo. Porque armado solo con un cuchillo, decidí atacar al oso. —Ater rápidamente a Manosegura un árbol para que no se escapara y me enfrenté a la fiera. —¿Y mataste al oso? —preguntó Tecumseh. —No, solo conseguí herirle en una pata. Pero el oso me dio un zarpazo tan fuerte que caí desmayado al suelo. —Por suerte —dijo Manosegura—, Winitoo era más torpe que ahora porque tampoco me ató bien al árbol y yo logré desatarme. Al ver que Winitoo estaba en el suelo, corrí hacia él y le quité el cuchillo. Corté mis ligaduras y quedé libre. Al verme, el oso retrocedió un instante, pero enseguida se preparó para atacar de nuevo. —Yo ahora tenía el puñal y era libre para escapar. —Pero no lo hizo —continuó Winitoo. —Yo me desperté a tiempo para ver cómo el oso atacaba y cómo el viejo Manosegura me protegía, arriesgando su vida. —Y os puedo asegurar que mi amigo merece su nombre de Manosegura, porque venció al oso sin miedo, salvándome la vida. —¿Y después escapaste? —preguntó Tecumseh a Manosegura. —No, porque vi que Winitoo estaba herido y que podía morir si no le curaban rápidamente, así que lo llevé al poblado. —Sí, fue muy valiente y generoso —dijo Winitoo. —Gracias a él yo estoy vivo. —Cuando le conté todo a mi padre, le perdonó la vida este rostro pálido bigotudo y desde entonces somos hermanos. Cuando Winitoo terminó su relato, Tecumseh sonrió al rostro pálido, le abrazó y le dijo —Y nosotros te agradecemos que salvases a este gran guerrero nuestro que es Winitoo. Hoy nos has enseñado una gran lección que nunca olvidaremos. Hoy hemos aprendido que no hay que juzgar a los hombres por el color de su piel. —Gracias a él. 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 —Gracias a él.